Bueno amigos, en este vídeo os cuento pues una barbaridad que hace el ayuntamiento de Zamora y sirva de ejemplo para otros ayuntamientos de cómo no sólo se inventa señales de tráfico sino que además pone en peligro la seguridad física y jurídica de los ciudadanos. En este caso veremos cómo un ciclista le echa la bronca a un ciudadano que va andando por una acera con absoluta preferencia pero el ciclista entiende que ahí tiene preferencia él porque hay un carril bici sobre acera lo cual es mentira y además pues no me ha quedado más remedio que viendo esa situación y esa indefensión del otro ciudadano jurídica pararme y decirle no tiene usted razón usted circulaba por encima una acera no puede circular por encima de la acera en tanto en cuanto no se regule de la forma conveniente y por lo tanto tiene razón el ciudadano que iba andando por encima de la acera. Esa es la realidad, esta es la situación, os pongo el vídeo y yo lo cuento. Vamos aquí a enfrentarnos a estos pasos para peatones sobrelevados que hay en el puente de los poetas que son totalmente ilegales pero cuando digo ilegales son muy ilegales sobrepasan la altura no tienen si pasa no no tienen no tienen tampoco él el abatimiento que tiene que tener ni nada de nada oye compañeros no se os olvide el saludo que no perdamos el saludo el saludo es fundamental en la guardia civil o en las reales ordenanzas me parece que lo dice dice el saludo fiel exponente de la instrucción de una tropa lo es más y de mayor importancia en la guardia civil vale pues es en la guardia civil donde lo dice bueno pues eso el saludo entre moteros es el fiel exponente de nuestra lealtad entre nosotros aquí no hay instrucción aquí hay un campo de libertades descomunal pero ese símbolo refleja que estamos como comunidad unidos y que estamos para ayudarnos unos a otros esto es muy ilegal esto incumple la orden FON 3053-2008 estamos en Zamora hemos pasado el puente de los poetas y aquí ahora 40 ahora 40 puedo ir por señalización específica vaya a bueno este por donde estáis viendo la bici y todo eso y tal no no esto se está equivocando no es un carril bici eh no es un carril bici en acera no está señalizado como tal está pintado diferente pero no es un carril bici que pone allí que pone separado vete allí verás cómo no lo pone en todas estas intersecciones que coges de aquí verás cómo no está señalizado desde que lo pone hasta que lo tenga que dejar de poner no no es verdad no es verdad en cuanto hay una intersección hay que repetirlo bueno pues no será verdad lo que yo le digo lo que dice la ley y usted acaba de llamar la atención a un ciudadano que va por una acera y usted va por con la bicicleta esto lo tiene que arreglar Zamora el ayuntamiento pero está mal señalizado está mal señalizado en cada cruce no pueden poner separado tienen que ponerlo igual que el prohibido estacionar es por ley por supuesto lo vuelve rp pero no en la misma no hombre no se está usted se está usted equivocando muy bien se está usted equivocando que sepa que si hay un incidente no tiene razón y sobre todo lo que tiene que arreglar no no lo es pero con independencia que lo sea tiene que estar debidamente señalizado porque no es un carril bici sobra cera he dicho que tiene que tener un poco de cuidado porque va con los cascos yo le hablo no me oye y yo me he parado claro es que tiene que pararse porque va por una acera es que no puede ir por una acera porque como tenga un accidente un atropello o algo si la policía local sabe actuar tiene toda la responsabilidad usted por ir por encima y tienen que pedirle los ciclistas de zamora al ayuntamiento que lo señalice de forma adecuada tampoco también falta el pictograma que tiene que estar en el suelo falta el pictograma de vez en cuando pues falta el pictograma para segregar el tráfico tienen que señalizarlo de forma adecuada si no lo señalizan estos de los peatones hace poco además hice el análisis de este trozo se lo recomiendo que no vaya por aquí o exijan al ayuntamiento que solucionen el problema porque tienen un problema jurídico de verdad vale venga a disfrutar de la bici madre mía qué barbaridad queréis que lo enseñe pues lo voy a enseñar venga lo voy a enseñar cómo tiene este ayuntamiento por donde van los peatones como va esa señora pues van por la acera y ahora os voy a enseñar cómo está esto veis aquí salgo de este camino que hay aquí que tenéis aquí así salgo de este camino y estáis viendo que no hay ninguna señal que indique que eso es un carril bici este hombre está diciendo que no tiene que ponerlo en todos los lados bueno pues es mentira tiene que ponerlo en cada intersección que existe para que se sepa que eso es un carril bici sobre una acera pero además tiene que estar el pictograma llegamos aquí si os dais cuenta anda ya han puesto la señal de prohibido circular por allí ya no me puedo meter por allí de esas nuevas bueno pero si os dais cuenta si yo salgo en sentido contrario de esa esplanada vale salgo de esa esplanada y me encuentro con que tampoco existe ninguna señalización fijaros donde le ha echado la bronca el señor de la bici le ha echado la bronca aquí en este tramo justo este tramo es una acera no es un carril bici existe una mala praxis de señalización por el ayuntamiento de zamora y resulta que un ciudadano en bici se cree con los derechos sobre los ciudadanos que van andando en una acera y volvemos a lo mismo salimos de allí y por encima de la acera no te puedes meter no hay nada que diga que eso es un carril bici que este pasa que está pintado de verde eso no quiere decir absolutamente nada no es ninguna marca vial que especifique que eso es un carril bici lo estáis viendo y continuamos por aquí lo estáis viendo no ninguna señal que indique que eso es un carril bici voy a bajarme de la moto y aprovecho para para explicarlo voy a bajarme de la moto y aprovecho para explicarlo porque vamos la historia es que un ciudadano con con una bici por encima de una acera le echa la bronca a otro ciudadano que van dando por encima de una acera con cascos o sin cascos va por encima de una acera y va escuchando música que ya me parece que nos estamos creyendo que tenemos más derechos los ciclistas que el resto y por encima de una acera no podemos ir ahí veis que ahí sí lo pone no habéis visto que ahí sí lo pone bueno pues ahora primero me voy a poner en el sitio que no lo pone bueno amigos hemos asistido a como un señor con una bicicleta le ha llamado la atención a otro señor que circulaba por la acera el hecho de que tenga color diferente la acera no quiere decir que estemos en un carril bici el ciudadano no tiene por qué saber que está en un carril bici sobre una acera fijaros además que ni siquiera aquí donde él ha pasado existe asunto es un paso para peatones esto no es otra cosa nada es que un paso para peatones ni siquiera hay un paso para ciclistas vale el incidente se ha producido ahí bien pues el ciudadano va andando por la acera sale con su bicicleta de aquí y lo que tiene que hacer si sale con su bicicleta de ahí es irse irse a la calzada no aquí porque estáis viendo que no existe absolutamente ni una sola señal que diga que esto es un carril bici pero para colmo hay una señal totalmente contradictoria que es que no existe un paso para ciclistas por lo tanto no estamos ante un carril bici en este punto concreto ni este ni aquel son un carril bici y es una acera las bicicletas no pueden circular por aquí vamos a ver dónde estaría señalizado ese carril bici vamos a ver dónde estaría señalizado ese carril bici faltan señales por supuesto que faltan si queremos que esto sea pero además mirar que no existe ni un solo pictograma de una bicicleta en el punto de ni un solo pictograma ni allí ni aquí entonces como leches se puede catalogar esto de un carril bici de ninguna forma que es una acera pintada de color verde bueno para que veáis las barbaridades que se hacen con el carril bici aquí en zamora y que lleva esas discusiones entre ciudadanos que van por la acera y ciudadanos que van con con su bicicleta también por una acera vamos a ver ante qué estamos otra vez de nuevo si vamos mirando veréis que no existe ni un solo pictograma en esto que llaman carril bici de que sea un carril bici de hecho en el sentido en el que yo voy no es absolutamente nada no es absolutamente nada no es una vía reservada a ciclistas sino que es una acera reservada a peatones bien si ahora continuamos veréis lo que han hecho aquí anda que poner aquí la señal de dirección prohibida excepto ciclos ahora podemos tener a todos los ciclos en dirección prohibida encontrándonos los de frente no bien pues veréis que aquí si ponen esta señal pues que está separado que existen las bicicletas a la izquierda y los peatones a la derecha esta señal que habéis visto es la s 35 bueno pues la s 35 no existe vale la s 35 es una señal que está preparada para el nuevo reglamento general de circulación cuando se apruebe y para la nueva norma 8.1 y c para el catálogo oficial de señales de tráfico pero actualmente esa señal existe no se puede poner en la vía pública no porque porque está prohibido por el real decreto legislativo 6 2015 y por el real decreto 1428 03 por lo tanto esa señal que no existe en el catálogo convierte en ilegal en la instalación de la propia señal la señal es ilegal por sí sola hasta que no salga el catálogo nuevo que no sabremos cuándo saldrá con la nueva señal que entonces sí será legal hoy no es legal en un futuro esa señal indicará que es una vía reservada para ciclos pero eso será en un futuro hoy no es legal porque no podemos colocar señales inventadas fuera de catálogo en la vía pública es un ilícito de libro y que debe de ser denunciado de forma inmediata por la propia policía local dentro de su ámbito de competencias otro que señal debería de existir ahí la señal sería la r 407 a esa r 407 a nos está indicando que es una vía reservada para ciclistas y por lo tanto que tendrían que ir por ahí pero claro eso además se podría reforzar con la marca vial de bicicletas colocándolo en el en el propio carril bici sobre acera para esa segregación de el tránsito los bicis los ciclistas por un lado y los peatones por otro pero es que además no se puede poner abierto para los dos sentidos de circulación sino que hay que establecer los dos sentidos de circulación de una forma que sea lo suficientemente segura qué quiere decir pues quiere decir que tendrá que tener un metro y pico por cada lado según la norma bastante más de lo que tiene bueno por lo visto el ayuntamiento de zamora no sabe hacer todavía ese trabajo de ajustarse al entorno jurídico y por lo tanto es un gran desobediente al reglamento general de circulación y a la ley de seguridad vial poniendo en peligro la seguridad jurídica y física de los ciudadanos os dejo con el resto con el resto del vídeo y las indicaciones que os enseño ponen esta señal esta señal pues bueno pues puede ayudarnos a interpretar de que estamos en un carril bici pero ojo porque sólo lo pone en este sentido el resto que hemos visto no lo pone así no pues ahora vamos a cruzar para que veáis el desastre porque claro yo ahora vengo por este trozo de aquí que no sé qué es esto verde de aquí pero aquí sí que hay una vía de paso de ciclistas no la habéis señalizado a la vía de paso de ciclistas y me lleva a donde me lleva me lleva a una acera me lleva una acera porque aquí de nuevo no existe ninguna señal que diga que yo no puedo andar por aquí aunque la bicicleta tiene que ir por aquí aquí no hay ni una sola señal y es que para colmo si seguimos viendo la barbaridad continuamos andando por la acera yo continúo por mi acera y qué es lo que me encuentro aquí que no termino de entender pues un paso para ciclistas ahora resulta que me encuentro un paso para ciclistas y luego enfrentado a un banco el paso para ciclistas en definitiva esta realidad de ausencia de señalización de ausencia de pictogramas lo que hace es confundir a los ciudadanos y enfrentarlos pero que sepan los peatones en zamora que esto no es un carril bici que no reúne las condiciones de un carril bici ni las condiciones de un carril bici sobre acera que sólo aquí encontramos una señal que dice en este sentido algo pero que en el sentido en el otro sentido no hay absolutamente nada como os he demostrado que tampoco hay ningún pictograma en el suelo que vaya aclarando que eso es un carril bici y que además tenemos escenarios tan hostiles y absurdos como mandar las bicicletas en sentido contrario donde circulan los coches pensándose los coches que tienen que no pueden encontrarse nadie de frente o en medio de dos aceras un paso para ciclistas esta es la realidad cuando no sabemos hacer nuestro trabajo en ordenación del tráfico lo que hacemos son burradas así ponemos en peligro tanto físico como jurídico a los ciudadanos estamos en zamora estamos en octubre del 2022 bueno amigos como consecuencia de la falta de actitud con p del ayuntamiento de zamora falta de cualificación profesional estoy asistiendo constantemente a situaciones con bicicletas que son totalmente ilegales una de esas situaciones se da en la zona del puente de los poetas se da en todo el tránsito de esa avenida por la parte de donde está la iglesia de se nombró caballero al fin y bueno por esa zona de ahí pues hoy he asistido a un encuentro entre dos personas pues que se ha llamado le ha llamado un ciclista la atención a alguien por ir por encima de una acera porque el ciclista pensaba que iba por encima de un carril bici evidentemente yo lo que he hecho es acercarme al ciclista y decirle oiga usted no tiene razón no va por encima de un carril bici entiendo que se haya confundido porque el problema lo está generando el ayuntamiento de zamora estamos en zamora 23 de octubre del año 2022 23 de octubre del año 2022 esta es la realidad esto es lo que he vivido hoy y esta es la situación la verdad no 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 no